Cuarentena el tiempo que puedes usar Para relajarte y desconectar Para tomar impulso, también para pensar Mezclar la baraja y volver a dar Ahora la vida transcurre en tu casa Quédate tranquilo, que esto también pasa Cosas que aprender, cosas que leer Hay mucho cortado que puedes hacer Mezclar la baraja y volver a dar Hay mucho cortado que puedes hacer Ponte creativo, aguanta el bajón El virus se muere con agua y jabón Que si estás alegre, el miedo se espuma Haz eso una fiesta, que sabe la espuma No es hora de quejas o estar deprimido Que todo lo malo gene en el olvido Que no haya lamento, disfruta el momento Eres millonario, millonario en tiempo Tiempo para hablar, para conectar Te puedes reír y aún disfrutar Para conversar, el mundo arreglar ¿Por qué no comer un asado virtual? Ya quiero que pase, volver a viajar Poder caminar, mi hermosa ciudad Que el sábado sea para ir a pasear Y ansiado el domingo para descansar Tiempo para hablar, para conectar Eres millonario, millonario en tiempo Tiempo para hablar, para conectar Eres millonario, millonario en tiempo Repasa tu vida, ponete a ordenar Desecha lo malo que ocupa lugar Vacía la mente, ponte a meditar También agradece poder respirar Que todos los días no sean igual Mirar hacia adentro es algo esencial Rescatar lo lindo de la humanidad No quiero volver a la normalidad Tiempo para hablar, para conectar Eres millonario, millonario en tiempo Tiempo para hablar, para conectar No quiero volver a la normalidad No quiero volver a la normalidad Gracias.